La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No cierre la puerta, dulce el prisionero, que le queda bueno si no estoy con todo. No cierres la puerta, dulce el prisionero, que le queda bueno si no estoy con todo. Te marqué mi alma, que entregue el sagrario, feliz reditario, que cierra mi Dios. Te marqué contigo a dos plantas flores, y mi pecho de hombre, cuánto te ofendió. Te marqué contigo a dos plantas flores. No cierre la puerta, dulce el prisionero, que le queda bueno si no estoy con vos. Te marqué contigo a dos plantas flores. ¡Abrirte la puerta, dulce el prisionero, que le queda bueno si no estoy con vos! ¡Abrirte la puerta, dulce el prisionero! ¡Abrirte la puerta, dulce el prisionero!